Julio Maldanes y mi guirma Saca la baila Mi producción es Misco TV Abrazos Maldanes y mi guirma 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 Que se levante la pollera Que se levante la pollera Para llevarla donde quiera Para llevarla donde quiera Maldanes y mi guirma Maldanes y mi guirma Maldanes y mi guirma Maldanes y mi guirma Que se levante la pollera Que se levante la pollera Con una letra no libera Con una letra no libera Que se levante la pollera Que se levante la pollera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!